Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Muchísimas gracias a todas las personas que nos visitan en nuestras redes sociales y comparten información con nosotros. Sobre todo nuestra cuenta de YouTube, Gerencia para Todos, y nuestra cuenta de Instagram, que va creciendo. Y le queremos también agradecer a la librería Tecniciencia que nos hizo envío del libro Deluxe. Cuando el lujo perdió su esplendor de Dana Thomas. Muchísimas gracias a Tecniciencia por este envío. A propósito de eso, estamos conversando con Cristín Costa, experta en temas de branding personal, también diseñadora. Y queremos conocer cómo comenzar a construir nuestra marca personal. Gracias, Rafael. Mira, lo más importante cuando uno quiere manejarse como un negocio, primero es como tener referencias, ¿no? Normalmente tienes que hacer un ejercicio de coach en donde la primera pregunta y lo primero que tú tienes que hacer es que tienes que estar ubicado. Tienes que entender tú, primero, tu realidad. O sea, ¿dónde estás partiendo? ¿Desde qué punto partes? Después, tener una actitud de crecimiento. Y después, manejar tu carrera como un negocio. Esas son como las tres primicias importantes que te tienes que hacer la pregunta de cómo mejorar y cómo crecer. También es importante saber a qué público voy a dirigirme y en función de eso, construir mi marca personal. Es correcto. O sea, lo primero que tienes que saber es primero tu realidad. Estar totalmente claro en dónde estás primero. Y después de ahí, pues, empezar a construir y tener un plan de acción a corto, mediano y largo plazo. Ahora, quisiéramos conocer tus redes sociales, por cierto. Mi red social principal es Instagram, que es Cristin Costa Oficial, Facebook Cristin Costa y Twitter Cristin Costa. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.